Hoy miércoles 26 de mayo, luciendo una camisa de Ricardo Rojas Osorio, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminan en 5, 6 y 7. Sin más, comenzamos. Diomedes Díaz cumpliría hoy 64 años de edad. Sus familiares, allegados y seguidores conmemoran esta fecha. Así es, Juliet, hoy es 26 de mayo, el Día Mundial del Diomedismo. Y precisamente nos vinimos para la tumba del cacique, para la última morada, donde yace el cuerpo de este gran artista que le dejó tantas alegrías al pueblo vayanato. Aquí le vamos a mostrar, hicieron una ofrenda floral y los diomedistas, los seguidores, están aquí presentes para rendirle un homenaje póstumo a este gran artista. La verdad que un día muy nostálgico, cada una fecha del 22 y el 26 de mayo son muy nostálgicos para mí. Cuando Diomedes comenzó con esa ocasión, regalo a Barranquilla, que le tocó las partes débiles a esos barranquilleros, se quisieron mover locos. 26 de mayo, una fecha que para los seguidores de Diomedes Díaz es muy especial, viene gente de todas partes. María Fernanda ha venido desde Cali. Diomedes le metía sentimiento, cosa que pues hoy en día en el vallenato es muy poco. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional, de los diferentes gremios que se unen a este paro. Estamos decidiendo al gobierno que nos dé calidad educativa, que nos brinde una educación próspera, una educación de calidad. Y hasta que el gobierno nacional no decida sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro y parar las agresiones contra las movilizaciones, continuaremos en las calles de Colombia. En Valledupar se comenzó a agendar las personas de 55 a 59 años para aplicar la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 en los puntos habilitados por el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Un hombre identificado como Michael Cáceres fue asesinado en el municipio de Gamarra, al sur del departamento del Cesar, mientras se encontraba en un establecimiento comercial. La vía que comunica San Alberto con el interior del país se encuentra cerrada por los manifestantes que se unieron al paro. Tres meses después del asesinato del joven modelo Juan de Dios Rodríguez en Valledupar, su familiar exclama en justicia. Por favor, señor alcalde, póngase la mano en el corazón. Si usted no tiene hijos, usted va a tener hijos. Haga algo por esta ciudad realmente que valga la pena. Ya basta de tantas cosas que suceden aquí. Hombre, cuántos crímenes, otro crimen impune. Por favor, yo necesito y ante todo le pido a Dios justicia. No puede quedar impune este crimen. Justicia, justicia, por favor.